10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 18, 20, 19, 19, 20. Hay personas que lo hacen en forma circular para activar todos los poritos. Unos de lacrimis, ¿ok? Trat paso y reægen a la piel. ¿Ok? Línea, silencio. Los hombros activan. siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres. Hay muchísimo talento donde lamentablemente pues no pueden expresar lo que saben en Venezuela porque no hay campo de trabajo y tienen que irse del país. Cuando llegué a Perú, mi sueño de querer ser Miss no iba a acabar por el simple hecho de llegar a otra tierra nueva. Y bueno, tomé la decisión de, ya que tenía un poco de preparación, conocimiento de qué se trataba el certamen, de ingresar al casting y así de esta manera logré poder participar y ganar también. Mi corazón dividido en dos países, uno en Venezuela y uno en España, así que me siento orgullosa de representar cualquier país que tengo la oportunidad de representar. ¡Gracias! 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 ¿Dónde, baúl? Te impulsa suerte, lo haces muy bien, quiero escucharte gritar! Y... Caldición, suave... Eso. Pero en este momento que llegas a la izquierda te vas a poner para la futura. Y ahí vas a tirar el punto y te trajo más que puedes para sacarlo después. Manos de trato. Suave y caíble. Después de otro lado, al otro lado. Y... Eso. Despiendo con fuerza. Perfecto. Ahí hicimos la próxima... Tuve un accidente hace un tiempo que me quemaron el rostro con ácido. Por eso tengo algunas marcas en mi rostro. Con algunas marcas en mi rostro. Y eso, en algún momento, me hizo deprimirme. Me hizo dejar de creer o de soñar de que podía lograr esto. Y mira, aquí estoy. En el Miss Universo me gustaría como que llevar eso. O sea, yo me acepto como soy. No tengo la piel perfecta. A lo mejor no tengo el cuerpo perfecto. Pero me acepto y me siento con la capacidad de lograr esa corona universal. Porque tengo más allá que dar que un físico, ¿no? Tengo mensajes, tengo conocimientos. Y al final eso es lo lindo de una persona. No como se ve, sino su contenido y sobre todo su sensibilidad y su corazón. ¿Eso? ¿Y te va? ¿El cabrón sigue? Sí. Mira, ¿sabes qué? Este... A ver, ¿qué importa de ti?